El Campeonato de España de Maratón se corre en Zaragoza Y la 10K no se queda atrás Este domingo, desde las 8 y cuarto de la mañana, estrellas del atletismo y apasionados del running comparten carretera Maratón Ciudad de Zaragoza, en Aragón TV Y después de la carrera, no olvides ver tu llegada en Aragón Deporte Gracias por ver el video